Música Bienvenidos a Terra Chaco, una doble jornada apícola se realizó en Castelli, en el marco de un encuentro regional, donde analizaron especialmente el tema de las meliponas, los vasos de las abejas y aguijones, no solo de las meliponas. Parece ser que tienen un alto potencial en el norte del país, no solo en la provincia del Chaco, y entonces referentes oficiales nacionales y provinciales reunidos, convocados por la gente de Acerca, una ONG que está trabajando en la provincia del Chaco, se juntaron, analizaron y se lo vamos a comentar aquí en Terra Chaco. Por otro lado, un grupo de técnicos organizaron una jornada a campo, en el campo del señor Manfredo Kramer, en la zona de Machaga, hay temas, pastura, sanidad animal, renovales, control de renovales, un tema que interesa muchísimo y que preocupa muchísimo a los productores del norte del país, aquí en Terra Chaco. Música Sebastián, que es médico veterinario, y por otra parte se abordaron otros dos temas de interés que tienen que ver con lo que es implantación de pasturas subtropicales, cuáles se adaptan a la zona y las premisas que hay que tener en cuenta a la hora de preparación del suelo, postura de semillas, si requieren taparse o no, porque eso también son características a tener en cuenta al momento de la implantación, en qué época también hacerlo. Y por tercer lugar, no menos importante, toda la temática que hoy por hoy nos atañe a todos, que es el control de renovales, de plantas invasoras. Cada lugar, digamos, tendrá su planta inconveniente o su especie inconveniente. Este, acá tenemos unas cuantas, y bueno, para ello nos acompañó Mauricio Bacía Lupo, que tiene ya hace 12 años que está en esa tarea, que no es poco, y nos comentó un poco lo que tenga que ver con el control químico, básicamente, ya sea con el uso de motosierras, el uso de motoguadañas e inclusive algo más mecanizado que tiene que ver con una pulverizadora montada al tractor. Esta jornada ganadera se realizó en el campo del productor Manfredo Kramer, zona de Machagay. Justamente hablamos de los pilares de la producción, y en mi caso me tocó hablar de la sanidad, ¿no es cierto? Hablando de sanidad, un poco les comentaba sobre qué enfermedades prevenir, porque todas las enfermedades nos provocan pérdidas económicas, y es así que abordamos todo lo que sea la merma, o los abortos, las enfermedades reproductivas, cuándo aplicar las vacunas, en qué época del año, y lo mismo con las vacunas a aplicar al ternero, ¿no es cierto? Ya sea las vacunas clostridial, mancha, gangrena, antirotoxemia, como lo que es el caso de la vacuna de neumonía. También podemos hablar de querato y demás, pero son enfermedades más puntuales. Y después hicimos bastante énfasis en el tema de parásitos internos, con respecto a la rotación de las drogas, porque siempre se usan a veces los mismos principios activos, eso hace que los parásitos se vayan haciendo resistentes, entonces en toda la época, otoño, invierno y la primavera, usar los fofamisol, los paraxanes, productos lechosos, o febendazol y ricobendazol, además del evamisol, cosa de evitar la resistencia de los parásitos internos que estamos teniendo, ivermectinas, y sí dejar todo lo que es ivermectinas para hacer tratamientos de garrapaticía, como garrapaticía en las épocas ya de primavera y verano, ¿no es cierto? En el campo de Manfredo Kramer, la jornada fue teórica y también práctica, especialmente lo que tiene que ver con control de renovales, aquí en Terra Chaco. Lo que hacemos es exponer las metodologías que tenemos hoy para el control de renovales, que es un tema en el NOA NEA argentino, donde está incursionando la nueva ganadería, que es un tema muy delicado, ya que gran porcentaje del costo de mantenimiento de los establecimientos es el control de renovales. Básicamente acá lo que se hizo fue exponer las metodologías con las que contamos, con las que conocemos, con las que tenemos un buen know-how al día de hoy, y sumado a eso los productos con los cuales tenemos que tomar o abordar cada metodología. Básicamente lo que se habló acá es toconeo, que es una metodología muy usada, te diría que a lo ancho y a lo largo de la Argentina, se explicó bien la parte teórica en el galpón, y a campo lo que se hizo fue mostrar realmente cómo se arma el caldo, el producto, la dosis, hacer hincapié en la mochila, que muchas veces nos pasó el otro día, antes de poner en funcionamiento esta jornada, de mirar la mochila si funcionaba bien, si el pico vertía bien y cortaba, y bueno, no lo teníamos así. Entonces, esos son puntos a tener en cuenta, y se hizo con motosierra, un corte con motosierra, y un corte con una motobadaña, con un disco que tiene las puntas parecidas a lo que es una motosierra, que facilita mucho el trabajo. Dao es la única empresa en la Argentina que desarrolla productos para combatir renovales y liderar el mercado mundial en el área. Dao World Sciences es la única empresa que está trabajando con los productos a nivel local y mundial. Es la única empresa que está haciendo desarrollo de productos para el control de este tipo de malezas, en la Argentina. Te digo, con mucha expectativa, muy contento, porque bueno, sacamos este año Tocón Extra, que es un producto para toconeo, que lo explicamos un poco en la charla en el galpón, y también comentándole a la gente que ya, bueno, nuestro producto insignia que es Pastar, muy conocido ya en el Nohane argentino, y próximamente tenemos el lanzamiento de Pastar Gold, que sería una versión mejorada, que con este producto, bueno, creo que vamos a estar abarcando prácticamente todas las problemáticas que están teniendo hoy los productores ganaderos del norte argentino. Y sí también, no olvidarme de un producto que sacamos el año pasado para Vinal, que es una problemática muy importante en Formosa, que se llama Sendero, que también la gente lo está empezando a usar con mucha satisfacción, y también lanzamos el año pasado, junto con Sendero, Prado Extra, que es un producto para implantación de pasturas. Más sobre pastura enseguida aquí en Terrachaco, más sobre las meliponas, las abejas sin aguijones, y su potencialidad como producción en el norte del país, aquí en Terrachaco. Allá en el yerval, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!